Pues, hola, buenas tardes. Soy Cinefriquilia, Cris, para los colegas, y bueno, pues este directo fue improvisado porque hace poco conocí en persona a David, y hablando de doblaje y demás, y se me ocurrió la idea de, contra, ¿por qué no hacer una sección de actores de doblaje, aunque estén, ya los pobres no estén o estén, pero que hayan sido grandes, porque lo han sido, y recordarlos y papeles, aunque sean pequeños, hola, hola a todos, hola a todos, bueno, pues aunque sea pequeño papel, pero ya con las voces que tienen, ya da igual, entonces se me escuchará, se me ve un poco entrecortado, yo creo, entre la voz y, pero bueno, mi cámara no es la re hostia, no tengo un iPhone, pero bueno, Yo tampoco, yo tampoco. Sí, pero no sé, aunque es Samsung, pero yo que sé, tengo una mala suerte con las cámaras, pues bueno, pues recordar los papeles que han hecho, los grandes papeles, me he hecho alguna chuletilla, De, pues, de las vidas, de cómo han empezado y tal, y para empezar, que yo no lo sabía, la semana pasada fue, iba a ser el cumpleaños de Pepe Mediavilla, un grande en nuestro país, y la verdad es que no lo sabía, o sea, yo cuando estaba haciendo la chuleta, digo, contra, pero si dentro de nada, iba a ser el cumpleaños, casualidades de la vida. Y bueno, hablaremos un poco de su trayectoria, de cómo empezó y demás. Y bueno, y también he traído aquí unas cuantas pelis de papeles suyos que a mí me han molado. He hecho un poco de, en plan, hay uno que se le conoce por ese actor, que obviamente la he traído, una película que no es muy conocida, pero la reivindico porque es muy buena, y otra de, dos de animación, una de animación live action, de los años 80, mítica, y otra de Ghibli, también mítica. Y bueno, y obviamente yo soy muy fan de Tarantino, de hecho no se ve, pero bueno, Tarantino. Oh, esa camiseta, yo no sé cómo conseguir esa camiseta, ¿eh? En Pamplin, en Pamplin hay buenas camisetas, y de Tarantino están trayendo unas cuantas. Y obviamente, pues, una que para mí es mi mood, esta película, pero de momento no vamos a pegar ahí expectación, pero viendo mi cuenta la he puesto muchas veces y la he alabado muchas veces, porque para mí es una broma esta. Y bueno, pues, si quieres decir algo y demás, o si quieres empezamos dándole cañita. Vale, antes que nada, es que lo olvidé por completo, pero ¿cómo quisiste llamar a esta sección y le pusiste un nombre? ¿Recuerdos del doblaje, creo que? O algo de eso, algo de eso era, sí. Lo que pasa es que no sé cómo poner el título en el directo, pero vamos, esta sección se va, ¿Recuerdos del doblaje o aquel doblaje o aquellos doblajes? Yo, bueno, no nos preocupemos por el título, porque yo cuando grabé el primer episodio de Edición Especial Coleccionista, no sabía que se iba a llamar a Edición Especial Coleccionista. Ahí lo dejo, ¿eh? Lo que tuve que grabar otro día, cuando dije el título. Pero bueno, hostia, no tengo todo el directo. Va a ser una sección porque tengo pensado algunos. Intentaremos poner actor, actriz, actor, pero también tengo uno pensado que todavía no... Gracias, H. Y gracias a todos por estar aquí. Y todavía no tengo pensado que todavía le tenemos, pero está muy malito, que José Luis Gil es un grande de nuestras infancias, la verdad. De hecho, tengo que también me encanta esa peli, el cuervo que él hacía de Brandon Lee, daba la voz. Y, bueno, pues va a ser una sección, de momento, no sé, a lo mejor la semana que viene puede, depende de cómo podamos y demás. Porque lo mismo se hace hoy y hasta dentro de un mes o así. No sé, ya se verá. A ver, es que esto también ha llevado tiempo. O sea, yo me estuve, luego estoy pensando en dejar en los comentarios, bueno, si podéis entrar a mi web, a una web que tengo yo del doblaje, que se llama El Buen Doblaje. Le dediqué, le tengo un montón de fichas dedicadas a un montón de actores y, en concreto, a Pepe Mediavilla le tenía solo cuatro actores elegidos en base a un vídeo que hizo mi colega Jos Gómez, que también es actor. Y resulta que dije, pero si este tío ha hecho mucho más. Y entonces, cuando estábamos preparando el programa, dije, voy a actualizar esa lista. Y la lista ahora es de dos putas páginas de personajes míticos. Sí, sí, o sea. Sí. Ahora os diré que también, gracias a David, que yo, la tenéis en Firmin, por cierto, los que tengáis Firmin, la tenéis. Es el documental de Voces en Imágenes, que son dos horas y pico, pero están todos los actores de todas las épocas. Y, desgraciadamente, muchos ya no están, pero bueno, es bonito recordar y salía, por ejemplo, Pepe Mediavilla, que algunos datos los he apuntado del doblaje. Porque, por ejemplo, de las pelis y tal, decía algo, que ahora lo comentaré. Y, bueno, y la verdad es que estaba muy bien. Yo, hace ya muchos años, lo vi, de esto de que estás por, si era Emule, cuando estaba Emule o Torren o todos estos. Y lo vi y nunca, no sabía de qué era. Y fue el primer, así, contacto que tuve, aparte de ver películas desde siempre y demás. Pero así más de cómo va este mundo, ¿no? Te explica bastantes cosas y demás. Y salía él y su hija, que su hija también, que ahora le comentaremos. Nuria. Ahora, desgraciadamente, no le tenemos a él, pero está ella y tiene tres hijos. Y su otro hijo, que ese no le pillo, o sea, no le reconozco la voz. No sé qué. ¿Son Nuria, José Luis y quiénes son? Olga. Olga Mediavilla. Vale. Sí, es que sale en Wikipedia, que yo pensaba que tenía dos. Y digo, Wikipedia para algunos actores, para otros no, pero bueno. No, yo también recomiendo desde aquí el documental de Voces en Imágenes. De hecho, creo que está en YouTube. No sé si al final lo colgaron en YouTube, pero estuvo durante mucho tiempo colgado. Ya no está. ¿Qué? Ya no está. Hay una parte de 20 minutos. Sí, eso sí me acuerdo bien. Es la que suelen poner en Instagram, a lo mejor en Facebook, cortes de ese este. Pero no, no, no está. Está en fin. No, y a ver, si os gusta mucho el doblaje en España, lo respetáis y os molan. O sea, es que va a ser empezar a escucharlo y vais a decir... Sí. De hecho, es que Pepe habla como, pues como ahora hablaremos de muchos que ha hecho, habla igual. O sea... Sí, sí, sí. Dices, es que no estoy viendo a ese hombre, estoy viendo a Morgan Freeman, por ejemplo. Yo qué sé. No, y es que mucha de esa gente, yo por ejemplo he hablado alguna que otra vez para preguntarle dudas a Camilo García, a Antonio Esquivias, y es que oírles es en plan... Estos grandes que han sido entrevistados por H, Camilo García por H, y a Antonio Esquivias por El Moti, que también es un grande, y gracias también a ellos, porque empezaron a hacer entrevistas a doblajes y demás, y claro, ya les pones... ¿Sabes quiénes son? No, sí, sí, sí. Y la verdad que se agradecen gente así, que reivindiquen el doblaje, y ellos trabajan de ello, de hecho, y darnos a conocer voces que hemos tenido en nuestra casa, en nuestra infancia, en toda nuestra vida, pero no les ponemos cara. Y es algo que se debería de tener en cuenta. Muchísimo. Ahí está. Y bueno, pues eso, le queremos dedicar estos pequeños vídeos para recordarles, a ver, no estáis ante un documental de la hostia, o sea, esto no va a estar tan currado como lo hace H, que yo sé que a él los consigue directamente, pero bueno, tampoco podemos hacer una ouija para llamar a Pepe, pero oye, hemos recopilado bastante información, y a mí lo que me gustaría, es que fíjate, o sea, que cuando hagamos este tipo de programas, la gente diga, vale, ya, en cuanto vea esta película voy a reconocer a Pepe Media Villa, así. Nunca va a fallar, nunca voy a volver a tener dudas después de esto, oye, que si esto funciona, oye. De hecho, su cara, recordando, viendo, volviendo a ver el documental, me recuerda mucho a Morgan Freeman, no sé por qué. O sea, ves la cara, yo a lo mejor, yo es que para los padrecitos soy un poco peculiar, pero, no sé, ves la cara y los ojos sobre todo, no sé, la expresión, no sé, yo, me pasó con él y con algunos cuantos. Bueno, mientras alguien diga a alguien, pero ¿cómo ha perdido si es blanco? Ya, pero tiene una voz cojonuda, y es que, o sea, es Morgan Freeman, o sea, Pepe Media Villa es Morgan Freeman y siempre se la pone. Y Gandalf, y Gandalf, que ahora hablaremos de... Ah, sí, sí, o sea, si no nos adelantemos, que es que este hombre... No, 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 pero ha hecho muchísimo. A ver, pues si quieres, podemos empezar con su familia, o sea, contar... Vale, tengo aquí la chuleta porque son varias cosas, sí. Y bueno, pues Pepe Media Villa, José Fernández Media Villa, nació el 27 de abril de 1940 y falleció pues el 19 de abril de 2018, hace casi 4 o 5 o 5 años. Que yo cuando vi la noticia me partió. No, creo que no lo vi el mismo día, vi dos días después, pero me partió. Porque no sé si es que estaba enfermo o algo oí, pero no estoy segura. Y es una pena, pero bueno. No, yo había habido... Nos ha dejado mucho legado. Yo había habido que estaba enfermo. Y con sus hijos. Sí, yo creo que sí, pero no recordaba de qué ni nada, por eso no lo he puesto. Pero sí, yo creo... Y ya se jubiló, llevaba tiempo ya sin hacer doblaje y tal. Creo que ya se dedicó a la poesía, a partir del 2006 o algo así, vi en Wikipedia. Y bueno, pues tiene tres hijos. Núria Media Villa, José Luis Media Villa y Olga Media Villa. Núria y José Luis son actores de doblaje. Núria hace... Ha hecho a Kane Whistler, a Elena Bojan Carter, muchas. Cameron Díaz, muchas. José Luis, ya sé, no lo he escuchado mucho, pero a lo mejor tú sí. Tú sí, pues así quieres... O sea, sí. José Luis empezó desde pequeño, le conoceréis, es data, en los Goonies. O sea, empezó, o sea, empezó... No quiero tener haters, pero los Goonies no los he visto y no me mola. No, no pasa nada. No pasa nada. Yo también he... Yo no he visto Breitheart y hay muchas películas otras que también muchas que no... Soy más de la pandilla alucinante. Sí que es verdad que soy más de la pandilla alucinante, por el tema de los monstruos y demás. Claro. La que se ve primero es la que primero gusta. Sí. Y bueno, pues José Luis Media Villa, si no me equivoco, porque claro, estamos haciendo el programa de Pepe, no de José Luis, pero creo que... Sí, pero bueno, también un poco para saber, para gente que no lo sepa y tal, Núria se sabe que sí, que es su hija. Aparte salió en el documental y tal. Pero José Luis sí que no se ha visto muy bien en entrevistas o en... No se ha visto muy bien. De hecho, yo lo sabía porque H lo dijo en uno de sus directos, que también tenía un hijo que hacía doblaje. O sea, no solo, Núria. Y entonces... Sí, eso es cierto. Que, a ver, lo que yo recuerdo, y espero no equivocarme, José Luis Media Villa empezó siendo la voz de Elliot en Etel Extraterrestre y luego empezó a tener más personajes en los años 80, cuando todavía conservaba esa voz de niño, porque bueno, es eso, fue... 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 Ah, no, no, espera, me estoy confundiendo. No, fue Data. ¡Fue Gordi! ¡Fue Gordi! ¡Fue Gordi! Y bueno, a finales de los 90, bueno, que sé que ha tenido muchos más personajes, ¿vale? Pero uno de mis personajes más icónicos de José Luis es el puto Stifler. O sea, es Stifler de American Pie. Y luego está que si veis a Kevin Hart, Kevin Hart es José Luis Media Villa. O sea, en cuanto veis a Kevin Hart le ponéis voz y es José Luis Media Villa. Y ya está, o sea, es lo que puedo decir de José Luis Media Villa. Y eso sí, espero no equivocarme. O sea, si alguien sabe que he metido ahora mismo a la pata con José Luis Media Villa, con los Goonies o con Etep, para eso está la preciosa caja de comentarios. Pero yo estoy seguro... Y el doblaje.com también, que es muy bueno. Lo malo es que si me meto, no sé qué sé, creo que la imagen se va ahí. Se pierde. Y me quedo así en pongo. Se pierde el directo, sí. Esa es la faena de que no puedes mirar por internet aquí en Instagram. Pero bueno, que aquí yo no tengo el ordenador al lado, pero bueno. Y eso, bueno, pues, ¿cuándo empezó José Luis Media Villa? Perdón, ¿cuándo empezó Pepe Media Villa? Pepe. Bueno, estudió en el Instituto de Barcelona, junto a Alberto Trifol, también. Javier Batú, Ana María Simón, digo, ostras, Claudi García y Enric Arredondo, creo que es, entre otros. ¡Hostia! Y bueno, pues, sí, tenía grandes compis. No, no, pues es una persona muy buena generación. O sea, todos esos actores son de los 70 y 80. Sí, de la época de María Luisa Solá, de Camilo García, el que doblaba a Robert De Niro, bueno, creo que sigue doblándolo también. Robert De Niro, Al Pacino, todos estos. Sí, abogado. Y fue, sí, abogado. Esa es muy buena. ¿Ves? Pero es que también ese actor, le salía en el documental y le veo a Robert De Niro. O sea, le veo igual. ¿Tiene más cara a Robert De Niro? Es verdad, a Scar también. No sé, me acuerdo. A Scar también. A Scar también le dobló. Es que ahora mismo, no sé cómo se llama el acto, se me ha ido por completo, pero sí, era de esa generación. Y bueno, a mediados de la década de los 60, pues ya entró a trabajar en un estudio de doblaje de La Voz. Ojo, cuidado. La Voz de España, donde José Luis San Salvador le dio sus primeros papeles importantes, ¿no? Que fue, esta no la he visto, pero no me dijo este tipo de cine, o sea que seguramente un día cae. 12 en el patíbulo. Ah, sí. Que hay controlazo un poco más de ese tipo de cine, o sea que sí, seguro que... ¿Está confirmado de que fue su primer trabajo? Es lo que sale en Wikipedia, me sale como un resumen, un resumen bien largo de cosas que ha hecho. Porque luego ya se mete a después de que cuando lo dejó, que hizo varias cosas, como poesía y tal. Y me sale, porque claro, hablándolo contigo y tal, y recopilando datos, no sale todo, porque si no se hace eterno. Pero sí, se supone que lo que pone, a lo mejor, pues obviamente será mucho papel pequeño y demás antes. Pero así el que es importante, sí, 12 en el patíbulo de 1967. O sea, ya... Que me imagino que es bélica, porque esa sí que también no la tengo ubicada. Y... No, bueno, a ver... Y bueno, ese es el que... Dobló, bueno, estuve buscando información y sí, o sea, dobló uno de los 12, que fue Jim Brown, que... Jim Brown. Ese actor, ahora mismo no le pondréis cara, pero os acordaréis de Mars Attacks. Ese actor tochaco, que era... Ese actor negro tochaco, pues ese era Jim Brown. ¡Ay, sí! El que salía, el que trabajaba en Las Vegas. Sí, 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 que estaba disfrazado de hippie, yo, tal. Sí, sí, sí. Es un casino. O sea, ojo, con 27 años, o sea... Sí, es que hace poco, bueno, hace poco, hace meses la pusieron, que yo de hecho la tengo, pero la pusieron de esto que la pone en la tele y me la puse de fondo. Y no me acordaba de casi nada, porque me acuerdo que la vi de pequeña, me traumatizó, la verdad. Y no la recordaba. Ah, vale, te pasa atrás, pero se doce del patíbulo, digo, bueno, no es tan traumática. Pero vale, sí, Mars Attacks. Que yo creo que... Que yo no sé si él, perdón, él, Pepe, doblaba también a este actor en Mars Attacks. No, 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 creo que... No lo sé. No, yo sé a quién doblaba, porque es que tengo su frase en la cabeza de esa escena. O sea, él doblaba al padre de Jack Black. O sea, porque es que Mars Attacks tiene un tropecientos mil actores, pero bueno, hacía Jack Black que... A ver, estaba... Había un chico que era el hermano de Jack Black, que era el altito este, que es el niño de un testigo, que sus padres vivían en una caravana, que era un tío gordo, de pelo blanco. Ese es Pepe Mediabilla. Sí, tipo Redkiss, sí. Sí, el actor es Joe Don Baker, que es el malo en Alta Tensión, en 007 Alta Tensión. Y de hecho, es uno de los actores, no voy a decir fetiche, pero sí habituales de Pepe Mediabilla. Y yo me acuerdo su frase de cuando se cargan, spoiler, que se cargan a Jack Black y dice, está intentando darle al mando para ver, esto no está pasando, no es posible. Y es que me alimito a Pepe Mediabilla, pero bueno. Me sale mejor el otro. Esto no está pasando, no es posible. A ti y a todos. A ti y a todos. Todo por culpa de José Mota, que limitamos a él. Pero bueno. Es una peli de los 90, todos la hemos visto, al cabo del miedo. Es una peli de los 90, buenísima y un personajazo. Es que es lo que digo, el doblaje, hay gente que, no quiero entrar en polémica, pero hay gente que no le gusta o que prefiere ver en versión original, es respetable. Respetable. Pero yo en mi caso, yo no sé ni papa de inglés, o sea, muy poco. Y para estar leyendo, me estoy perdiendo la interpretación de la persona y de lo que está ocurriendo. Entonces, yo prefiero el doblaje. Hay muy buenos trabajos y es lo que se tiene que reivindicar y que ver. Y gracias a redes como Instagram, YouTube, Twitch, que también les han llevado a algunos entrevistas en directo de Twitch, pues están un poco viendo la cara de quiénes son los que están dando voz a personajes que vemos todos los días. Porque no solo en películas, también en series y demás. Y creo que lo están haciendo también en El hormiguero, ¿no? En El hormiguero que les están trayendo. Sí, pero en El hormiguero, yo en El hormiguero lo veo un poco como mono de feria. Sí, sí. Porque es en plan... Es lo que pensaba, o sea, sí, le sacan en El hormiguero, pero es en plan... Es como que al final es en plan, toma tu bocata, fuera. O sea, es como... Por eso reivindico canales como H o como Hermoti, que se tiran, pues eso, a lo mejor es un vídeo de una hora y tal, pero te cuentan todo de los primeros papeles, cameos, que también hacen preguntas, mandan preguntas para que les hagamos, los espectadores, y ellos contestan con toda naturalidad. O sea, yo lo prefiero. Que no es la tele, ya, pero ahora mismo, más que en la tele es YouTube, así que... Se consume más. No, pero bueno, es eso, que es que sí, es lo que dicen aquí, que se centran más en el entrevistado. Sí, es como en plan de, oh, mira, sorpresa, y para hacer la gracia o para extender un poquito, y es como, no, tío... De hecho, Pablo Motos hizo una cagada. Más respeto. Pablo Motos hizo una cagada, perdona que te coste. No, tranquilo. Pablo Motos hizo una cagada que confundió, no sé si fue con Camilo García o con... Que fue, no lo sé, ahora mismo no lo vi con el actor, pero confundió a ese actor que estaba en ese momento diciendo que era la voz del doctor Hammond en Jurassic Park cuando no es esa. Es como, tío, si no sabes, no lo largues, porque luego encima a la gente, a ese hombre que estáis llevando, pues, hombre, que a lo mejor no lee porque es un compañero y ya está, pero, coño, léete un poquito qué es lo que ha hecho, cuáles son sus personajes y tal, y no confundan. No, no, sí, sí, totalmente. Y bueno, hablando de... No sé, es que a ver, si ahora empezamos con los personajes... Bueno... Va a ser un poco pipipipi, un poco traya, o sea que... Sí, a ver, actores, vamos a... Que seguro que tienes apuntado la lista de actores habituales de Pepe Mediavilla, que ya conocemos al principal, al adiós, que es Morgan Freeman. O sea, Morgan Freeman es Pepe Mediavilla. Eso es indiscutible, pero no solo. Es la voz habitual de Morgan Freeman. Descubrimos que tenía unos cuantos más de los que hice el doblaje. Sí. Los que me ponían Wikipedia no eran muchos. Contando con Morgan Freeman, no sé si eran tres o cuatro, pero bueno. Bueno, James Earl Jones en 19 películas y Philip Barkelhardt en 14. Espera, vamos a situarles para que la gente le ponga la cara. Sí, perdón. No, tranquila, tranquila. Es nuestra primera vez, es nuestra primera vez. A ver, James Earl Jones es Mufasa, es Darth Vader... ¡Oh! Espera, espera. Espera, espera. ¡Oh! Espera. Bueno, ahora vengo. Estamos hablando, a ver, no estoy hablando de la voz, estoy hablando del actor. No, la voz es Contatino Romero. Sí, sí, sí. La voz es Contatino Romero. Es para que le pongáis cara. O sea, es ese... Sí. O sea, si habéis visto Campo de Sueños, por ejemplo, o un montón de películas... Príncipe de Zambunda. ¿Cómo? Príncipe de Zambunda. El príncipe de Zambunda. El príncipe de Zambunda es el padre. ¡El padre! El padre. Muchas películas. De la de los 80. La del rey de Zambunda, si queréis verla, sí, pero es mejor la de los 80. Queda de los colesas que es la mítica. Pues ese es el... Sí. Y luego tenemos a Philip Baker Hall, que es un actor secundario. Bueno, ya murió, pero le pondréis cara enseguida. Ha salido en un montón de series, ha salido en un montón de películas haciendo de el jefe de policía, el padre de no sé quién, el abuelo de no sé quién. Pero yo ahora mismo, para ubicarles mejor, es el jefe de policía de Hora Punta, de la trilogía de Hora Punta, el que decía, te retiro del caso, no sé qué. Y luego también salió en La Roca, que fue uno de los... de los... de esta mesa redonda al que no querían saltar a Sean Connery, que dice esta frase, que luego no le pusieron en el... De los malos. De los malos, les recomiendo. Ahí está, que dice, decidimos encerrarlo durante 30 años. Y dicen, por favor, yo me levanto tres veces para ir a mear. Ese es Philip Baker Hall. O sea, que tampoco le doblo a Pepe Mediavilla ahí, pero es para que le pongáis cara. También le doblan muchas veces a Pepe Mediavilla. Él y a James Earl Jones. ¿Y quién más? Víctor Argo, en 11 películas. Víctor... Que ahora mismo no le pongo cara, ni recuerdo personaje ya. Víctor, Víctor, ¿cómo se escribe de apellido, Víctor? Argo. Argo, sí, creo que le leí, pero este no le ubicaba. Creo que no sabía quién era Víctor Argo. Perdonadnos, perdonadnos, o sea... Bueno, pero otro que ha sido tocado por la voz de Pepe Mediavilla. ¿Quién más? Bueno, es que no me ponía más. Morgan Freeman, el mitido que fue en 54 películas. Y creo que cuando salía en el documental... Vamos a estar refiriéndonos al documental algunas veces, pero es que es una clave, porque es uno de los documentales que nos ha hecho ver, por ejemplo, como papeles y demás de este hombre. Y dijo que no la había conocido. No sé si antes de morir lo conoció. No, no tengo ni idea, pero que no la había conocido y que era el que más le gustaba, era el que más le gustaba doblar. También la ha doblado más veces, obviamente, pero es que es un actor que sí que es verdad que le coges cariño. Bueno, o sea, yo le... no sé, le tengo mucha... mucha ternura, la verdad. Y porque aparte ha hecho películas míticas. Y Gandalf. Gandalf que... Ian McKellen, sí. Ian McKellen, claro. En la trilogía. Y en el Hobbit, no he visto el Hobbit, entonces no sé si salía ese personaje o no. Y también... Sí salía, sí salía, sí salía. Sí salía, ¿no? Y en toda... Y también que le tengo por aquí, sí, también le tengo por aquí, la tengo, el Señor de los Anillos, la animada, la de los años 70. Que también hacía ahí un papelillo, no me acuerdo a quién, pero también hacía ahí un papelillo, el doblaje era de Barcelona también. Y hacía ahí un papel y demás. Era uno de los buenos, yo sé que era uno de los buenos, que era... No sé si, del grupo de Aragón y demás. O sea, no era Hobbit, era Frank Caballero, oita. No sé a quién. Ah, bueno, espera, sí, a ver. También es cierto que este hombre ha tenido muchos papeles míticos, muchos papeles de personajes míticos. O sea, como os dije antes, la lista de personajes míticos que tiene este hombre es brutal. O sea... Ojo, es que me jode no tenerla a mano porque, o sea, ahora mismo me encantaría darle al botón de aquí para que se minimice y ponerme a cotillar mi web, pero tengo miedo de lo que puede pasar. O sea, tú no tendrás... O compartir pantalla, ¿no? Como hacen en Twitch, compartir pantalla. ¿Tú no tendrás el ordenador a mano, o sí? No, no. No, bueno, pues voy a tirar de memoria. Y bueno, pues este hombre, aparte de eso, aparte de algunos de estos actores, también estuve haciendo investigaciones y me di cuenta de que, hostias, también ha sido la voz habitual de este, de Joe Don Baker, que si no le ponéis cara, salió en la saga de James Bond e hizo de malo en Alta Tensión, en 007 Alta Tensión. Y bueno, luego también estuve cotillando un poquito y este hombre, Pepe, me sigo hablando de Pepe, este hombre le ha puesto voz a grandes del cine. O sea, aunque sea en una o dos películas, que dices tú, vale, pero ya le has doblado en una. O sea, ya le has doblado en una. De una peli belga de los años 80 y Pepe Mediavilla doblaba uno de los secundarios. Hace poco encontré una peli turca e italiana de los años 70 que se dobló en los 80 y Pepe Mediavilla es el malo. O sea, digo, hostia, ya gana la peli con eso. Sí, sí. Sí, son películas que no son muy buenas, pero ya ves el doblaje y dices, uy, que sale este. Ya apunta bien la peli, o sea, ya por lo menos no me voy a aburrir o no me voy a aburrir, sino no me se va a hacer pesada o demás. Sí. Ah, mira, tienes que decir escenas cinefilosas que también que dobló como magneto. Es verdad. Creo, vamos. Porque yo recuerdo que en la primera no era Mediavilla. En la primera no era Mediavilla, era Juan Miguel Cuesta, porque era el doblaje de Madrid. Sí, era Madrid, eso te iba a decir, era Madrid, porque estaba, que hacía de Loverno, que lo entrevistó el Modi hace poco, y es Madrid, claro. O sea, no, yo creo que es de estas últimas, yo creo. No estoy segura. Sí, no, además yo creo que es que en la trilogía de los X-Men el que dobla a Ian McLean es Juan Miguel Cuesta, porque recuerdo de lo de Charles, no sé qué, no sé cuántos. Y sí me acuerdo, o sea... Ah, también en la saga Rocky, también dio voz a un personaje, se llama Duke, y en la tercera puso voz, que yo no sabía que había salido este luchador. En la tercera, a Hulk Hogan, que yo no tenía, no me acordaba de que... Las vi de cuando era pequeña, porque aquí en casa las hemos tenido, y las vi de pequeña, y es que de las últimas casi ni me acuerdo. Me acuerdo de la primera, que es la que más reponen también en la tele. O sea, este hombre puede fardar de haber estado en algunas de las sagas más míticas del cine. Ha estado en el sello de los anillos doblando a uno de los personajes secundarios. Ha estado en Rocky, que de hecho es eso. A ver, yo hace mucho me vi entera la saga de Rocky, y yo cuando estaba preparando esto decía, ¿quién es Duke? ¿Quién es Duke? ¿Quién es Duke? Y de repente, en una, sale también Duke, pero ya no le doblaba a Pepe Media Villa, pero salía Hulk Hogan y ahí se le doblaba a Pepe Media Villa. Y digo, entonces Duke no es tan importante, porque si le pueden cambiar la voz en la misma peli, no debía ser tan importante. Pero bueno, Pepe Media Villa ha tenido la suerte de ponerle voz en las tres pelis a tres personajes distintos en la saga de Indiana Jones, en la trilogía original. Yo no sé si aparecerá, creo que no aparece doblando en la cuarta película. En Wikipedia no salía, no sé por qué. Y bueno, aquí voy a tirar de memoria, porque esto se me quedó clavado, en la trilogía de Indiana Jones, en la primera, en busca de la alcaperdida, dobla al capitán del barco que le rescata el Katanga o el Kananga. Katanga, yo lo que sé, dice, no sé. Bueno, pues ese es Pepe Media Villa, en la cuarta es Lao Tse, que es el jefe chino malvado del principio. ¡Ah, Dios, doctor, Dios! Ese es Pepe Media Villa y luego ya en la tercera le dan el mejor papel de todos, que es Sala, John Rhys-Davis, que es Gimbley en El Señor de los Anillos. O sea, yo creo que es el mejor personaje, que además yo no sabía que era Pepe Media Villa, porque hay muchos actores y cuando, por un acento raro, no le reconoces al principio. Que de hecho ahora en la nueva vuelve otra vez ese personaje. Sí. Ahora en la nueva que van a hacer, que le da voz Camilo García, que también era un habitual de él. Sí, exactamente. Y, ¡ay, coño! Mira, nos dice... ¿Qué dime? Perdona, nos dice Cinefilosas que en el de 2013 de Kissman, en el 2013, será de estas... Será... La nueva generación, creo que era. ¿Días de futuro pasado tiene...? Ah, no, bueno, estaría... Primero no estuvo días de futuro pasado, estaba la primera generación, luego estaba... Eso, primera generación, de nueva generación. Sí, primera generación, de días de futuro pasado y Apocalipsis, que es una mierda. Y es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, que luego también, que lo que iba a decir antes, que se me ha pillado que ha sido sacada del tema, este hombre ha tenido la muerte de ponerle voz, aunque fuese en una o dos películas, a gente mítica del cine. O sea, ¿le ha puesto voz? A ver, la lista era kinométrica porque se la pasé y dije, o sea, me da miedo, te lo dije, amigo, me da miedo leer esta lista entera y que la gente se aburra. Pero bueno, me he quedado... Sí, porque nos podemos tirar hasta las... Es sensible, ¿no? O lo directo que ponen en tuit. Directo es sensible, pues igual. Diciendo... Este hombre puede presumir de haberle puesto voz a Orson Welles. O sea, no todos pueden presumir de haberle puesto voz, aunque sea una vez a Orson Welles, a John Huston, a Buzz Spencer. En una peli le puso voz a Buzz Spencer. Pero es que yo cuando lo vi dije, qué cabrón con suerte. En el buen sentido, ¿eh? Este hombre dobló a Bela Lugosi y a Boris Karloff. A los dos. No en la misma peli, porque ya sería demasiado mindfuck. Pero en una peli... Cada uno en una peli, pero... O sea, ¿quién puede fardar de eso? He doblado a Karloff y he doblado a Lugosi. ¡Uff! ¡Joder! No sé si en alguna peli de estas que hizo Ed Wood puede ser de Bela Lugosi o... No, no, no. Ed Wood es de Madrid, el doblaje. No, si me refiero, el director. Porque el director existió de verdad. Un director que hacía... No, las pelis de Ed Wood creo que no se ha doblado ninguna. Porque yo las tengo. Yo tengo el pack que analicé en Edición Especial Coleccionista y he de decir que están todas en versión original subtitulada. Aunque Plan 9 del Espacio Exterior tiene título en español. En algunos lados y es en plan, ¿qué significa esto? Que han traducido el título y se dobló alguna vez. Pero bueno, creemos que no. Que no se han doblado nunca. Que se han estado siempre en versión original. Pero onda que no. Es que ese tipo de películas no pueden doblarse. Por una sencilla razón. Y es que lo van a hacer también los actores de doblaje. Que es en plan, es que la vais a mejorar. Es que es una mierda. No tenéis que dejar esos interpretadores. Bueno, porque si... Verán Lugosi no era mal actor. Verán Lugosi no era mal actor. Y Vampira tampoco, o sea... No sabéis. Las pelis no serían buenas. Pero los actores estaban bien. No, bueno, pero... Es que ¿tú has visto Plan 9 del Espacio Exterior? No he visto ninguno. Es que en Plan 9 del Espacio Exterior... O sea, si no has visto... Ahora mismo os digo una cosa. Si no habéis visto Ed Wood fuera de este directo, ponedos a verla y luego volvedad a partir de este... Luego la veré yo, porque tampoco la he visto. Tiene delito que a mí me encanta Johnny Depp y no la he visto. Y Tim Burton y no la he visto. Así que... Luego la buscamos y nos la vemos. Solo diré una cosa para no hacerte spoiler. Plan 9 del Espacio Exterior. Verán Lugosi no habla. Y ya entenderás por qué. Vampira tampoco habla. Y ya entenderás por qué. Ahí lo dejo. Vale. O sea, cuando veas la peli... Cuando te veas la peli de Ed Wood, vas a decirte, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Entonces me dirás, David, déjame Plan 9 del Espacio Exterior. Toma Plan 9 del Espacio Exterior. Y tú la vas a ver y vas a decir, ¡una mierda! ¡Una mierda! Es decir que el cine mudo es algo que tengo... No sé si es... No sé si es muda o si... No, 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 no es muda, no es muda. Para nada. No es muda. No sé si es del 57. O sea, no es que se haya hecho en plan de que no hay diálogos. No, no, no. Ed Wood no es de lugar. Ni de mucho menos. No es de artist. No es de artist. Como la que salió en... No, es que Ed Wood no era cinema verite. Era cinema cutrite. O sea... No, pero a ver... Es que es lo que te digo. Son directores. Ahora nos estamos yendo por otro lado, Pero son películas que, aunque sean cutres, están bien. Te lo pasas bien y ya está. Brave Dead, por ejemplo, no es una obra maestra. Pero obviamente es una maravilla. O sea... Yo qué sé. También a lo mejor, no sé si sería de sus primeras películas. Esas de Ed Wood, no tengo ni idea. Pero... Bueno... Con todo se empieza y... Y bueno... Y también ha sido un buen director. Se ha quedado en la memoria siendo un buen director. Y bueno, vamos a proseguir con Pepe, que le hemos dejado un poco de lado al pobre. Y sí, hizo a Boris, dio vida, voz a Boris Karloff y a Bela Lugosi. Y... Que esta ya la tenía ya apuntada. Y estuvo en el universo, que esta es mítica de los 90. Por favor, quien no la haya visto, que se ponga a ver la que hace poco la estaban echando. No sé si en Comedicentral alguna de estas. Asterix y Obelix. Contra el César. De los años 90. Que hacía el queridísimo, no queridísimo, a quien me hace mucha gracia. Y... Porque, no sé, lo veo como yo así, Torpecillo, Patos y tal. Callus Bonus. Que... También, no solo no habló, en el Live Fashion, o sea, en la... en Cinematográfica de Carne y... Yo es que lo digo Carne y Hueso de toda la vida. Bueno, sí, sí, es la versión de Carne y Hueso. O sea, nosotros decíamos... De toda la vida siempre. Gente de las últimas generaciones. Nosotros decíamos películas de Carne y Hueso, no Live Fashion. Decíamos Carne y Hueso. Junto a pelotas. Aquí toma milenials. O sea, no sé cuánta edad tiene, pero yo, por ejemplo, yo voy llegando a los 30. O sea, ya voy llegando así ya a esa etapa. Entonces aquí pongo un poco boomers, como dicen ahora los jóvenes. Para mí los boomers son chicles. Punto pelota. O sea, soy de esa generación. Yo te he de decir que yo tampoco lo pillaba al principio. Digo, ¿qué tienen que ver los chicles? No, pero bueno. Más curiosidades. Y bueno, pues eso. No solo en la de los 90, sino en alguna película también de dibujos. De Asterix y Obelix. Sí, sí. Ahí estaba. Eso es lo que quería acordarme. O sea, en el Live Action le tenemos poniéndole voz a Callus Bonus. Pero también, ¿quién puede decir que dobló de los malos y de los buenos? Porque fue Obelix. Es verdad. En el golpe del menir, que yo no lo sabía, dije... Claro, se lo pongo a recoplar. Encima... Espera, que hace poco, o sea, la vi por YouTube y hace unos días no la terminé de ver, pero me la estaba poniendo. Pero es que no se veía muy allá y la quité. Pero... Es que empezó... Hay una curiosidad que las películas de Obelix, las antiguas, estaban dobladas en latino. O sea, el doblaje latino. No todas. No todas. O sea, te estoy a decir que a partir de, creo que fue en los 80, no sé si fue en el golpe del menir o una anterior. Yo creo que es una anterior de golpe del menir porque esa era de Madrid, el doblaje, salía José Luis Gil por ahí. Sí, a ver. Es que yo soy súper fan de las pelis de Asterix, o sea, crecí con ellas. La única que se dobló en latino, que es algo que me parece inverosímil, porque es que la primera que se dobló fue... Bueno, la primera que se estrenó y se dobló, fue Asterix el Galo, que es del 67, y tiene doblaje de Barcelona. Porque, claro, es lo que dices tú. Los dibujos animados los mandaban a doblar a Latinoamérica. Bueno, decían, es más barato, que nos los traigan ya hechos. Pero no sé por qué, pero Asterix, las de Asterix se doblaban aquí, en España. A lo mejor es porque sería Europa, yo creo. Porque al ser francesas y demás... Ya, pero es raro. Estar dentro de Europa, no sé. Es raro, porque Asterix el Galo se dobló en Barcelona, que tienes un reparto de voces brutal. La segunda, o sea, Asterix y Cleopatra, también en Barcelona, la siguiente fue, si me equivoco, Asterix y las 12 pruebas del 76, que sí, esa es la que se dio. Esa es del latino. Esa es del latino, sí. Esa es del latino. Sí. Es la única que está en latino. La única. Sí. Y luego está, ay, no sé cuál, no, o sea, Asterix y la sorpresa del César, que es ese doble en Madrid. Sí, que es la que he dicho yo, que es la de Cesaría y José Luis Gil. Y ese haciendo de Cayus Bonos, creo recordar, no ahora mismo. No, hacía de un sargento. De un romano. Sí, de un romano. Hacía de unos rubitos, que era un gilipollas, que era un creído y demás. Y luego estaba Asterix en Bretaña, que es la secuela, que también repite todo el reparto, y doblaba a otro que era una especie de secuaz del villano. Y buenas noticias, General Motus. Y luego está Asterix y el golpe del venir, que se dobló en Barcelona, y ahí tienes a Mediavilla doblando a Velix. Que yo es que dije, no es Mediavilla, no lo es. Y de repente lo escuché y digo, coño, que sí lo es. Con esto quiero poner, a lo mejor si quieres, ya después de las curiosidades empezamos con las pelis, empiezo yo por ejemplo, con las pelis que he elegido. Hay una que he elegido, que es un personaje que es muy bueno, muy grande, y la voz, de las ochenta, y la voz no parece Mediavilla. O sea, yo me acuerdo que hace ya tiempo, cuando me la regalaron, y en ese momento me la vi, y busqué el doblaje, porque yo sé que eso es muy friki, yo estoy viendo una peli, tengo que buscar el doblaje. Son toques que tiene ya en mi cabeza. ¿Se ha cortado? No. Ah, vale, pensaba que te habías cortado. Y bueno, cuando me pongo ahí a escuchar, parece que me quedo congelado. Sí. Y espero, voy a contestar. Con una ceja o algo, como sobera. Estamos hablando de Asterix y Cleopatra, no de Cleopatra, la otra Cleopatra, estamos hablando de Asterix y Cleopatra. ¡Ay! Asterix y Cleopatra de dibujos. La de dibujos. De animación. Sí. La otra creo que es Barcelona también. La de Life Action, después de Contral César, creo que es de Barcelona. Sí, 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 si lo es porque, bueno, porque sale Pepe. Y bueno, también tienes... Sale Pepe también por eso. Tienes... A ver, pero bueno, después de Asterix y el Mení, Asterix y el golpe del Mení, no se volvió a hacer ninguna de Asterix hasta Asterix en América, que es del 94, y volvió, se volvió a doblar en barato. La tenía yo de pequeña, me acuerdo un montón de esa película. De encima, grabada en Telemadrid. Me pusieron un megajita antes, hablando de esa película, y luego grabada de... Me acuerdo perfectamente. Sí. Y ya luego, en el 99, salió Life Action, el primer Life Action, que estaban Depardie, Cristian Clavie, y estaba Cayus Bonus, que era Jean-Pierre Castaldi, que le ponía voz Pepe Mediavilla. Pero claro, también ves eso, o sea, Pepe Mediavilla ha doblado a Velix y ha doblado a un Romano. O sea, ha estado en los dos bandos. Sí. Es lo que quería hilar con personajes grandes y que no... Si no reconoces la voz, pues con una de que ahora hablaremos, me pasó eso, que dije, ¿este es Pepe? O sea, no lo parece. No lo parece. Y creo que la protagonista, sí, la protagonista de esta película que ahora hablaremos, la hacía a su hija, Nuria Mediavilla. Sí. Le teníamos ahí a un grande también, un pobre, que nos dejó hace unos años. Tenemos ahí un grande como villano. Que no sé si era la voz de Kevin Cosme, creo. No estoy segura. ¿En cuál? La voz que hacía de... En... Bueno, pues ya el que estamos hablando de ella, la vamos a sacar. Para no... Dentro del laberinto... Espera, espera, ponte. Estamos hablando de ella, es que la tenemos que sacar. Ya, ahí está. Yo como fan de Bowie, que unas veces lo he puesto, he puesto publicaciones, y de hecho fui a su exposición, que no sé si es... No sé si todavía sigue. Si sigue, por favor, si soy de Madrid, o vais a ir a Madrid, y la verdad, es una pasada esa exposición. Y... Y bueno, pues obviamente, la tendría... La tenía que tener. No tengo el Funko de... Es que yo soy mucho de Funko. No tengo el Funko de Ludo, tengo el de Jared, pero bueno. Y bueno, pues hacía Jennifer Connelly, hacía... Daba voz Nuria Medavilla, su hija. Y Pepe hacía de Ludo, que es ese personaje grande, sí, el de los colmillos, pero adorable. O sea, sí que es verdad que al principio de la película te lo ponen como... No sé si se escucha de fondo, se escucha gritar de fondo, y dices, madre mía, el personaje este, tal, no sé qué. Sí, hacía de Ludo, obviamente. De eso vamos... De eso... Vamos a ya aparcar un poco las curiosidades, hablaremos, seguiremos hablando de curiosidades, y vamos ya... Mejor vamos a centrarnos en la primera película. Si tú has elegido alguna, también la puedes... Sí, 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 la voy a gustar. Tengo alguna aquí. Hacemos, si quieres, hacemos tú y yo, yo y tú, y así. Vale. Para que ya, para que también podamos sacar. Lo que me sorprendió muchísimo, porque claro, cuando estaba haciendo el listado y me dijiste, doblo a Ludo, y yo, ¿Ludo hablaba? Y digo, sí. O sea, es que yo, a ver, hace mucho que no veo dentro del laberinto, pero digo, es verdad, yo les recuerdo a todos, pero a Ludo no les recordaba, les recordaba como... La primera aparición es eso, un grito, que tú piensas que está matando a alguien, pero creo que se queda atascado en algo, se hace daño y como que grita. Y Jennifer Connelly, que ahora mismo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, muy bien. Sara, perdón, Sara. Ah, sí, gracias. Gracias, dime, finosa. Sara, pues, le rescata, por así decirlo, y es su amigo. Y es un personaje que no es muy conocido, y tú dices, Pepe, a la media vida ha dado un saludo de dentro del laberinto, pues, no mucha gente lo sabe. Porque tampoco es una película conocida, por así decirlo. Sí que es conocida por los que habéis nacido en los 80, tal. Yo no soy, yo soy de 94, pero a mí me la han puesto, yo la he tenido, yo la tengo mucho cariño de mi infancia y demás. El gran Tim Henson, que nos hizo los teleñecos, y el cristal oscuro me da más rollo. Sí que es verdad que... Bueno, esa peli es la peli, a ver, a mí me gusta, pero es que no es para todos los públicos, ahora no tendrían huevos que hacerla, bueno, con lo cristal que están todos los niños, pero bueno. Lo delicado es que está. No, a ver que, por ejemplo, en esta película hay una escena que de los tíos Muppets estos de fuego, que madre mía, también dice, o sea, que os habéis fumado, pero bueno. Luego tenías a David Bowie, o a Ludo, o Sara, o sea, Jared, Ludo, Sara, y decías, bueno, eso es que es una maravilla y punto. Y ya está. Sí. Yo aquí tenía un personaje que para mí es mítico, porque a ver, yo no recuerdo, no puedo decir exactamente, ay, la primera vez que escuché a Pepe Mediavilla fue en tal película, no me acuerdo, obviamente. Podría decir alguna y podría confundir. Pues nada, yo quiero hablar de un personaje mítico de mi infancia, porque yo esta peli la vi en el cine, y yo cuando la vi fue como, bueno, me quedé con su voz, me quedé con esta esencia. Bueno, es un personaje que yo vi desde muy pequeño, y esto de lo que voy a hablar ahora es un live action. Y bueno, estoy hablando de que Pepe Mediavilla, le puso a voz a Pedro Picapiedra, en los Picapiedra. ¡Ostras! ¡Qué nervoso! A George Goodman. ¡A Pedro! ¡Madre mía! ¡Pixtra! Sí. Yo, sinceramente a mí me gusta más la segunda, porque esta es que hay, la escena de los orangutanes y tal, no me... Ahí lo veíamos, antes lo veíamos como, como en plan, ¡ay, qué gracioso! Pero ahora lo ve de mayor, y dices, pobrecito, los pobres. Pero sí, sí, mítica de los 90. De hecho, es del 94, creo, has dicho. Sí, es del 94, y yo la vi en el cine, la vi en el cine, en pantalla grande, y, wow, o sea, aún recuerdo aquellos anuncios de la tele, en plan de, van a hacer los Picapiedra, que han hecho los Picapiedra, con actores, ¡ah, quiero verla! o sea, wow, fue, creo que la fuimos a ver a, en el 94, o sea, fue, creo que fue en el cine de verano de Cullera, o sea, que yo recuerdo. De verdad, se estrenó en verano, no puedo, o sea, yo la había nacido, pero sí, me acuerdo que, que se decía y eso. No, es que, es que sí, es que es la típica película de que, como nos estrenes en verano, de verano, te comes un mojor, esto es la película de Navidad, o sea, la peli de verano. Y bueno, que en Navidad, un papá en apuros, también te digo, ¿sabes? Ay, sí, un padre en apuros, sí. Un papá, bueno, yo digo un papá, pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Y, ¿a quién más tienes? De personajes míticos. Vale, pues, de personajes míticos, también, no la tengo, tampoco tengo el Diner Plus, que ahora está, pero también era un villano, cambiamos de personaje, tierno y trozo de pan y tal, a uno hijo de la grandísima, pero así, que es Rasputín, que encima cantaba, Pepe, Pepe cantaba, que tiene una canción que yo me acuerdo de ella, y no sé si diría lo primero, yo creo que sí, que lo primero que le oí a él, ese primer personaje, creo que es Rasputín, porque es eso, era una película que yo la tenía, la veía muchísimo, me flipa, Anastasia me flipa mucho, que ahora es de princesa Disney, pero bueno, y sí, está muy bien, y es un personaje que te da mal rollo, o sea, yo al principio, me da un mal rollo, impresionante, cuando le coge para, pues cuando muere él, que intenta coger a Anastasia del pie, arrastrarla al hielo, porque estaba en una Rusia, en Rusia calor no hace, entonces, pues la quería tirar, y ese es, se me encogía, o sea, yo lo veía de pequeña, y era como, salvate, o sea, era como, madre mía, y luego, o sea, hay una escena, de esa película, que van en un tren, sí, y que descarrila el tren, el tío está, puto loco, porque era un personaje, supuestamente era real, y era un brujo, y demás, y él tenía, pues como, birros demonios, y pequeñitos, cremplins, por así decirlo, y entonces estos, estas cosillas, pues jodían el tren, bueno, esa escena también, y la del, la del barco, que ella suena, sueña, perdón, que está con su familia, en un barco, y están todos, venga, tírate, y sale un demonio, increíble, uff, esa, o sea, Ana está en un peliculón, y la gente que no, que no la hayáis visto, os la recomiendo muchísimo, y el doblaje de BP en esa peli, es, es brutal, bueno, yo, es eso, yo he de decir, sí, tú discrepas, no discrepo del doblaje, discrepo de la peli, discrepo de la peli, sí, porque a la peli, no, quizás a lo mejor la vuelvo a ver, y es en plan, piensa que es ficción, piensa que es ficción, es que a mí, esa introducción, a la historia de Rusia, fue como, que os habéis fumado, o sea, me siento como un tiro, pero bueno, nos cuentan que, que ya no sé esto, no sabía que Spielberg estaba metido en esta peli, que fue, que esta peli, Anastasia, fue el intento de Spielberg, de hacerle sombra a Disney, obviamente no lo logró, porque encima, ¿de qué año es 97, Anastasia? 97, pero que yo recuerde, Anastasia es de la Fox, que bueno, ahora es también Disney, no me suena que, claro, pero antes no era, antes no era Disney, no, ya lo sé, ya lo sé, pero no recuerdo, ha sido Disney hace 4 o 5 años, sí, sí, pero es que es eso, Anastasia es de Fox, no es de Dreamworks, es de Fox Animation, claro, ya decía yo, creo que Dreamworks, que Dreamworks también tiene buenas pelis, como el príncipe de Egipto, pero también, sí, 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 que no sé si pepe estaba por ahí, yo creo que no, pero era Barcelona también el doblaje, así que no, no sé, por si es que estaba Sergio Zamora, no me acuerdo, se bató Muñón, que hacía uno de los brujos, ya está, Barcelona, junto, Barcelona, por eso, por eso, me suena raro que, a ver, hay algunos, porque a lo mejor, el actor se haya puesto, tenga otros proyectos, y no haya podido, no en todos, porque sea Barcelona, por ejemplo, no va a estar en todos, Pepe Mediavilla, por ejemplo, o sea, en algunas películas, que por trabajo y demás, pues no, no van a estar, no sé, tendré que mirar a ver, la ficha de esa película, de Príncipe de Egipto, y bueno, pues, aunque, por ejemplo, de David no sea devoción la película, el doblaje está, está muy bien, y bueno, yo la tengo mucho cariño, porque era de mi infancia y tal, y es una película que, que reivindicó, porque no, ya las últimas generaciones, ya no es muy conocida, os tenéis que poner las pilas, generación Z, por favor, o sea, ved películas, dejad YouTube, dejad los youtubers, ahí va, y un ratito, por favor, o sea, ved películas, tío. Y, y bueno, el último personaje del que quiero hablar es, bueno, es que a ver, que sí, nos hemos ido de nuevo al, al mítico actor, pero es que de todos, los que me acuerdo diréis, ah, pero cómo has podido escoger a este, los tiene muy míticos, ya, pero es que de esta peli, esta peli me gusta muchísimo, y yo creo que él hace un muy buen papel, y sí, os puede, que os vaya a sorprender, porque a lo mejor, eh, podría haber elegido alguna otra, pero he dicho, mira, si tengo que elegir, voy a elegir una de este hombre, y es Seven. Oh, iba a elegirla yo, pero he elegido otra también, que no es muy conocida, pero que a mí, el personaje me gustó mucho, y de Seven iba a hablar también, pero, así, por encima, porque sí que, ese personaje es, yo hace poco que, que la generación es desde el 95, yo creo que es, millennial yo creo, 95 también, no sé, creo que es a partir de los 2000, yo no sé, la generación Z, yo no sé, 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 pues eso, pues es el personaje de Seven, tienes ahí la peli, y es un personaje que, empieza siendo, un cascarrabias, con Brad Pitt, pero, luego ya va conociendo a la mujer, Van está hablando más relación, empieza más relación con la mujer que con él, pero, a raíz de la mujer, ya mediación de la mujer, también él va entendiendo, pues, bueno, que aunque sea joven, puede ser un buen policía, y él se va a jubilar, entonces, tiene que confiar un poco, en quién le está dejando, a quién le está dejando el legado, y demás, y es un, un dúo muy bueno, que, pocas veces se ha visto, yo creo, Morgan Freeman, y, Morgan Freeman, y Brad Pitt, sí, o sea, pocas veces, este, este tipo de películas, ya no, ya no se hace, ya no se hace, no, pero me refiero, que pocas veces han estado juntos, sí, también, también, porque, en películas, los salarios, ya, pero, la verdad que, Dani, García, creo que es el que hacía, el actor de, el actor de Brad Pitt, Núria Medavilla, creo que está por ahí, creo que es, William Patrick, no sé si es la, la mejor de Brad Pitt, ahí no puedo asegurarlo, sin internet al lado, pero, sí, es del, del año 95, y, es, es una mítica, y esa es la típica de, no hagas spoiler, porque, claro, el final, es muy brutal, que, de hecho, el final, ya de, porque hay gente, porque eso, que ha hecho parodias, y, en el hormiguero, salió ese cacho de spoiler, en, en uno de los anuncios, que dice, ¿en serio? ¿en serio? sí, sí, invitaron a, a William Patrick, y como, para los motos es, a ver, no queremos hate a los míos, obviamente, pero, por la gracia, ¿no? pues, quiso hacer, un poco la, la parodia, por si decirlo, de ese momento, y de ser que ella estaba, y le dijeron, oye, hace esto, la muchacha diría, joder macho, me traes de América para, para esto, pero bueno, y, y si, a ver, que nos habla aquí, armada frique, creo que tengo que hacerle, más publicidad también a esto, porque es que, no sé, no, la temática, vamos a, estamos hablando de Pepe Mediavilla, de Pepe Mediavilla, es que, no sé poner el título, no sé cómo se pone el título, en el directo, y por eso, no, no, no lo he puesto, y estamos hablando, pues, es una sección, que hemos empezado, hoy, a hacerla, que va a ser, directos, de, recordando a, a, mira, con el cine de filo, Pedro, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, a guardar el bolso, y, bueno, pues eso, que vamos a recordar, pues, grandes de, hola, grandes del, claro, estábamos hablando, claro, es que, hemos empezado a las, llevamos, yo creo que una hora ya, una hora ya, una hora ya, entonces, hemos empezado, pues, hablando de, de cómo empezó, Pepe Mediavilla, que es una sección que vamos a hacer de, actores de doblaje, y, recordando a, a míticos, y a genios, a monstruos, vamos, y hemos empezado, pues, hablando de su, de su trayectoria, de pelis que ha hecho, y demás, y estamos, en esta mini sección, de sacar pelis, que hemos elegido, yo he elegido cuatro, no sé cuántas hablas, elegido tú, porque he querido poner, de villano, de, de, policía, por si decirlo, en plan, bueno, yo, entonces, unos cuantos, yo, a ver, ya has dicho tú, no, te toca a ti, te toca a ti, me toca a mí, que también voy a meter a Morgan Freeman, que es, no se me ve bien, La Hora de la Araña, es una peli, que no es muy conocida, desgraciadamente, actores conocidos, tienen a Morgan Freeman, y, creo que la otra actriz, que se llama, no es mierda, en el DVD, solo sale, Morgan Freeman, pero bueno, Monica Potter, pero que es Monica Potter, es la, el personaje, Monica Potter, no sé si es la actriz, y, bueno, pues, es una película, de un thriller, y, un thriller policía, policíaco, también tenemos a Morgan Freeman, de policía, esta vez, que, creo que esta es, del 96, creo que es esta peli, y, bueno, pues, también tenemos a, media villa aquí, y, la verdad que es un personaje, que a mí me encanta, porque, sin embargo, en Seven, sí que empieza un poco, cascarrabias y tal, un poco huraño, aquí, esto es lo contrario, o sea, es una persona que, que la quiere ayudar, que quiere comprender, porque, a lo mejor, porque la, es una peli, pues, que habla de, de que hay un, una hija de un senador, o algo de eso, y la secuestra, un policí, un profesor, uno, que es un loco, que hace de profesor, y, entonces, pues, la muchacha, ese que tiene, hay, 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 aviso, a ver, nos dice, Jessie Flanagan, eh, colegio de filo, Pedro, Jessie Flanagan, dice, cree, cree que se, que se llama la actriz así, pues, que hace un huevo, que no veo la hora, la hora de la araña, hace un huevo, que no la veo, yo llevo, también un montón, pero hace poco me la pillé, y, y porque eso, llevaba pues un montón, que la vi en TeleMadrid, en su año, anda que no ha llovido, entonces, pues, yo la quería volver a ver, y, no me acordaba de casi nada, o sea, me acordaba de Morgan Freeman, y de la muchacha, pero, de la traba de casi nada, me, y, me flipó, me gustó muchísimo, y es eso, hace, es un blog, tú y sé lo que iba a decir, que el final es un blog, es un blog, es un blog, es un blog, Gandalf se vendrá, lo pondrán más, David, que, yo es que, el señor de Sanchez, no controló mucho, entonces, no, no, ni yo tampoco, de hecho, a ver, que es muy típico de Zidagandalf, antes le hemos mencionado, pero yo al que voy a mencionar, por encima, o sea, es, bueno, aquí no sale, pero, aquí estaría Sala, Sala, de, en la, obviamente en esta, en la última, porque en la primera, la hizo Camilo García, le dobló Camilo García, es verdad, es verdad, en la primera, no le doblaba a él, en la última, sí, y, bueno, por desgracia, no le va a doblar en la quinta, pero, pero bueno, pero es eso, a Sala, pero Camilo es un grande también, Camilo, lo que le pongas, que ha hecho al puto Hansolo, también sabes, ah, pues yo pensé que Camilo se iba a retirar, o algo así, o todavía, no, pero me refiero, que ha doblado a Hansolo, en las de Star Wars, ah, sí, 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 claro, no, yo pensaba que, en la, en la, en la, en la, y a, y a Obelis, y a Obelis, en la, de Life Action, sí, 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 y que nadie saque la, y, tú eres rojo, aquí, ah, creo que ahí está, yo la tengo, creo que, yo la tengo, no, yo la tengo grabada por ahí, yo creo que, que ahí doblaría a, a James L. Jones, si no me equivoco, porque es que, no, no le veo dobrando a Sean Connery, tampoco a Baldwin, ni a Sam Neill, yo creo que doblaría a James L. Jones, si no me equivoco, sí, ahí está, eso es, sí, a ver, nos dice, el S. Ah, el pack, te hablan del pack, sí, o sea, ¿por qué pedir más? ¿Por qué pedir más? o sea, prefiero tener el disco de extras a la cuarta, que esa me la compré después, que este pack, este pack estaba libre de pecado, porque este pack se había hecho antes de que hicieran la cuarta, que este pack es de 2003, y bueno, pues, yo ya no tengo más ejemplos, aunque tú me dijiste, vale, pues, yo tengo otra, me dijiste, saque de esta peli que quiero hablar de un personaje secundario, ah, sí, de la señora, nuestra querida señora, señora de fire, oh, qué rindos, oh, qué rindos, no sé si sigue H por aquí, pero, esta se la dedicamos a, si hola, se la dedicamos a H, y, sí, porque, porque es una escena que yo no me acordaba, pero ahora remunerando, porque la vi como hace un año, no la vi hace mucho, y digo, ostras, es verdad, hacía, daba voz, al conductor de autobús, que le gustaba mucho la señora de fire, y la miraba ahí, con mucho, con mucho, amor, entre comillas, es un papelito, es un cameillo, es un cameillo, pero es una escena tan mítica de esa peli, mítica, graciosa, que la recuerdas, de esa peli, que, que ha sido, o sea, ha sido cuando hace media hora antes, pues dicho, sácala, que sé que la tienes, porque no, tú, o sea, por el día por el que te descubrí, salía, esa peli de fondo, entonces, y, yo, mi adorada, si se oye, mi adorada, la full fiction, que hacía, Marcelo Wallace, que yo no lo considero un villano, a ver, que nos dicen aquí, ah, espera, que es que como vienen, a ver, vale, es que como, como nos están hablando y tal, pues también quiero, que me mirara a ver, que nos cuentan, eh, pues eso, que yo no lo veo como un villano, porque es que es un mafioso, o sea, en sí, o sea, un mafioso no es que sea un villano, tiene, sus cosas buenas y sus cosas malas, por ejemplo, no sé, la relación que tiene con Mia, mmm, en la peli no se dice mucho, si están por, que están en la, o sea, si está con él, porque está enamorada, o por alguna cosa, pero yo no le veo un ma, veo más villanos a los que atracan el, al principio, a los que atracan la, la cafetería, eso sí que los veo un poco, sí, un poco oídos, ¿no? Sí, y demás. A Tim Roth, Tim Roth y Amanda Plummer, 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 sí, y, y es que hay una escena, con Bruce Willis, que es que, te hace ver que, claro, ellos son como villas, o sea, como enemigos, por así decirlo, pero pasa esto, y ya como que se perdonan, o sea, no como, sí, y, esa frase, esa frase, sale poco, ¿puedo decir la frase? ¿Puedo decir la frase? ¿Puedo decir la frase mítica? Sí, sí, la de, no estoy bien, estoy a mil jodidas millas de estar bien, ay, hombre, la situación, ni, ni, ni él, ni ninguno, que estés en esa situación, sí, no sale mucho el personaje, pero, pero es un personaje, pues eso, que, es el jefe, claro, ese, que, aunque no, no se debe, gira en torno a él, lo que es todo, ¿no? porque, cuando van al principio, que van a, a por uno, que, se pasa un poco de la raya, con la mujer, es un poco que, aunque no está, está, sí, es como, Darth Vader en, en Star Wars, aunque, aunque sale poco, está, sí, exactamente, que, por ejemplo, que se me olvidaba, también hizo, doblo a, algunos soldados imperiales, en, en Star Wars, en una nueva esperanza, yo he mirado, en una nueva esperanza, sí, porque, la no, no son los androides, que buscamos, creo que, creo que era ese, ojo, me estoy tirando de memoria, no, no me acuerdo, no me acuerdo, pero, sí, es que, como, la foto que tú, pusiste de mis stories, pues, le hicieron, una pintura, y pusieron, algunos, que también, hacía, al doctor, Spock, que no lo hemos dicho, cuando, redoblaron a Star Trek, en el 92, dio, dio voz a, a Spock, sí, que, cuando, para, para que la gente, diga, no, solamente, estamos hablando, de la serie original, que es que, aquí, se quedó en latino, pero, hasta los años 90, no se dobló al castellano, y sí, le puso, le puso, y acabo de acordarme de una cosa, le puso voz a Spock, o sea, a Leonard Nimoy, pero también, en una película, que no sé cuál, a otro, le puso voz a William Sander, así que, también, hablaba a Spock, y a Kirk, a los actores, desde otra zona. Sí, sí, al otro que sale, en la foto, que es como, un, un alienígena, o, o algo de eso, que era de Star Trek también. Ahí está, eso es, eso es. Esa es la película, me imagino, o la serie también. Yo es que de Star Trek, no, yo soy de Star Trek, yo no soy de Star Trek, lo siento mucho, pero, pero, es más antigua, o sea, te llama, yo me he quedado en la cuarta, o sea, he visto la 1, la 2, la 3, la 4, y digo, no sé si se ve, porque la cuarta, la cuarta os la recomiendo un 2, porque es de viajes en el tiempo, pero ya, la quinta, la sexta, la 2, pero es que es como todas las sagas, es como todas, hay algunas que no, que ni siquiera se tenían que haber hecho la segunda parte, por ejemplo, una que voy a sacar ahora, que él hizo un cameo en esta película, que yo la segunda no la he visto, pero ni de coña la voy a ver, obviamente, igual, y bueno, y bueno, era Pulp Fiction, una, que estábamos hablando, me diga, por favor, venosla, Tarantino es el puto dios, y quien diga que no, que se vaya, porque aquí, yo por lo menos, penero mucho a Tarantino, o sea, vi Pulp Fiction con ocho años, o sea, y ya es, hay otro también, que aquí, también hizo un personaje bonito, pero el cameo que hizo fue, aquí, en Jóvenes Ocultos, que hacía un policía, hacía el policía, que creo que es el policía, que le riñe un poco a, a Keith de Sazenon, que creo que es el que, no quiero spoilear, porque esta peli es mejor, verla sin saber nada, sí, pero que creo que les hacía algo, los muchachos a este hombre, eso, viva Tarantino, que el pobre ya se nos quiere, ya jubilar, pero bueno, veremos a ver, está en edad de crecer todavía, sí, bueno, ya, ya tiene ya, ¿cuántos? 50 y, 50 y algo, yo creo, 60, este año le creó 60, te iba a decir, digo, creo que tiene 60, pero no estoy seguro, no, no sé, es del 63, creo, si no me equivoco, y bueno, otra que es animación, ah, bueno, te toca a ti, perdona, no, si yo ya, bueno, ya lo he mencionado, bueno, Obelix en el golpe del menino, y, así que ya pasamos a la siguiente, bueno, para gustos colores, o sea, normal, a mí, por ejemplo, creo que es David Lynch, que es el de Twin Peaks, creo, a mí no me gusta, no entiendo sus pelis, son demasiado profundas y tal, y, ahora, este hombre, que es como si fuera David Lynch también, Nolan, Christopher Nolan, tampoco me gusta, bueno, entonces, eso, eso, eso es cada uno, y ya está, y bueno, está también, de Studio Ghibli, animación japonesa, de 2001, o 2000, no, no sé, muy bien, creo que es uno, en 2001, sí, el viaje de Chihiro, se ve un poco mal por el crono, pero bueno, que hacía Kamaji, ese personaje, que, que tenía un montón de manos, un montón de, de piernas, y era como una tarantula, la verdad, y hacía, pues, en el carbón, ahí, pues era el que, el que gracias a él, funcionaba, lo que es el balneario, por así decirlo, o sea, sin él no había, no había nada, y era un personaje, a mí me gustó mucho, porque es un personaje, como, como abuelete, ¿no? como una, que le ayuda a Chihiro, y tal, que al principio, es un poco huraño, me recuerda un poco, al personaje de Morgan Freeman, desde que ves, pero me recuerda un poco, esa, esa forma de ser, ¿no? un poco huraño, y tal, pero luego la ayuda, la, tiene paciencia, la comprende, porque a veces Chihiro también, ya, es para decirle, niña, callate un poco, ya, pero, sí, me gustó, no la vi hace mucho, creo que la vi hace, en pandemia, creo que la vi, antes de pandemia, y claro, yo digo, es Pepe, y me iré en doblaje.com, y efectivamente, era Pepe, y dije, madre mía, o sea, ¿qué no ha hecho este hombre? Es que es un hombre, claro, es que es eso, es que, es que, a eso iba, iba ahora, que es como, no, no ha visto, aquí también ha doblado, tal, es que ha hecho un montón, o sea, él lo decía en el documental, entre 2.500 y 3.000, películas, que lo mismo ha hecho más, pero, ¿qué es eso? Personajes muy míticos, y demás, como por ejemplo, ahora, Gandalf también, que es, es muy, muy mítico, también me gusta, no sé mucho del Señor de los Niños, pero, sí que es verdad que ese, ese personaje, y Pipi, son dos que, que me gustan, que me gustan mucho, y aquí, a ver, nos dicen aquí, una, ah, que, bueno, que Armada Friker dice que, de Tarantino, que se queda con, hoy, con, Malditos Bastardos, y Django, 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 Django es buenísima, Django es buenísimo, mira que yo no soy de western mucho, pero yo lo considero un western moderno, sí, así que, los 8 es más western western, pero este, sin embargo, es un poco, por la música, por la ropa, porque la ropa, obviamente no era como, como sale en Django, muchas años, y él es una película de Hollywood, que también la tengo, y eso no ha pasado, no ha sido muy, muy venerada, como digamos otras, pero sí, y también, por ejemplo, en, en otra película de Tarantino, que hacía también un camello, es Jackie Brown, que hacía de juez, cuando Jackie la, la, es que la vi hace poco, nunca la había visto, y la, me la pillé y la vi hace poco, y hace, pues eso, cuando la van a, la están juzgando, y tal, pues es el juez, el de, es Pepe Mediavilla, el que damos al juez. Molaría averiguar si, bueno, no, en la primera no, que yo, es que estoy intentando acordarme, vale, en, en Reservoir Dogs, no, no, en ninguno de los dos doblajes, en Pulp Fiction sí, Jackie Brown también, pero no sé si en el resto, porque, también depende, no sé si en, malditos bastardos, doblará alguien, no lo sé, pero bueno, seguro que si te paras a pensarlo, y dices, pues estuvo participando, en todas las películas, que ha dirigido este hombre, pero bueno, como con el doblaje, siempre es una ruleta, o va a Barcelona, o va a Madrid, o va a, a otro lado, o sé que en versión original, subtitulada, todo depende. Pero Tarantino, creo que las de Tarantino, han sido en Barcelona. Menos la primera. Yo creo. Menos la primera, sí. Reservoir Dogs. Pues la, la tengo, o sea, la vi una vez, y es que no me acuerdo, ni del doblaje apenas. No, Reservoir Dogs tiene dos doblajes, primero el de Madrid, y luego ya cuando se hizo un poco más famosa, para ahorrarse derechos, dijeron, vamos a volverla a doblar, y le ponemos a cada uno su voz habitual. Y la verdad es que, en Barcelona. hice una comparativa, y es curiosa la comparativa. Yo de todas maneras, yo no quiero acabar este, este directo, que nos hemos pasado un poquito de hora, pero yo no pienso acabar esto, sin contar la anécdota que tengo con Pepe Mediavilla, porque yo la conocí en persona, y esta señorita no lo sabe. Digo, me voy a reservar esta anécdota para cuando hagamos el directo, seguro que muchos tampoco lo sabéis. Yo conocí a Pepe Mediavilla, creo que fue en el 2011. Yo estaba en, nos invitaron a una convención, para hablar un poquito de edición especial coleccionista, yo creo que era la época, del episodio de James Bond, es que no sé cuándo hice ese episodio, no me acuerdo. Y Pepe Mediavilla estaba, porque creo que estaban hablando del Señor de los Anillos, o de alguna más, y yo quería hacerme una foto con él. Digo, ¡en cuanto la encuentre, tengo que hacerme una foto con él! Y entonces le encontramos, y me acerqué, no sé si le traté de usted, creo que, señor Mediavilla, señor Mediavilla, ¿me puedo hacer una foto con usted? Y nunca podré olvidar que Morgan Freeman, que Ian McKellen, que todos ellos te digan, rodeándote con el brazo, te digan, pero, vale, pero date prisa, que me estoy meando. joder. O sea, pero bien, esto lo hace grande, porque Cuyo es una persona también, es que también, los que somos, los que somos, sobre todo de España, o de Latinoamérica también, pero, sobre todo los que somos de habla hispana y tal, y tenemos a actores así, de doblaje, los vemos como, como grandes, ¿no? como personas, pero es como, es como un dicho de, todo el mundo caga, o sea, todo el mundo va, caga y mea, pues esto igual. Qué cosito, vamos a conozir a este hombre, estamos hablando de la serie de Star Trek, no de las pelis de Star Trek. Serie, 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 sí. Pero bueno, es bueno saber que también en la película, de hecho es que está en Wikipedia, o sea, yo no, no, él es en Wikipedia. en la serie, Pepe Mediavilla es Spock, pero en las pelis, a lo mejor es, otro, como dices, es que en el otro, sí, no podía despedirme sin contar esa anécdota, es que, y tengo la foto, tengo la foto, perdida original, pero me la conseguí bajar de Facebook, y tengo esa foto, y es, es, bueno, es que después de contar la anécdota, primero ves la foto y dices, ay, qué feliz, se le va, luego cuentes la anécdota y dices, sí, tiene cara de que se estaba me aguantando a la meada. De que el pobre Averes es que ya era, murió con 77 años, o sea, no aguantó, eh, murió joven, pero, hostia, sí, y aparte que el documental, no sé si es que ya empezó a rondarle la enfermedad, que ya se le veía, se le veía un poco el pobre Cabo y Bajo. Yo le veía bien, porque era como, eran dos horas y algo, y estaba el hombre diciendo, a ver, a mí no me contaron, no sé quién me lo contó, pero un día me contaron que ya los últimos años decían, es que está muy enfermo, tal, pero ahí sigue, lo que pasa es que trabaja sentado, no puede trabajar de pie, se tiene que estar sentando con las porteras, no se puede levantar a doblar, eso es lo último que sé que me contaron de este hombre, pero, pero nada más. Pero bueno, o sea, aguantó hasta el final, y estuvo doblando hasta casi el último momento, no sé, pero ya cuando empezamos a ver las películas de Morgan Freeman, si Pepe Mediavilla era como, uy, debe ya estar muy mal. Algo pasa. Algo pasa. Sí, pero yo creo que se jubiló por, no sé si por la enfermedad o algo, y se jubiló, porque no sé si ponía en Wikipedia en 2006, y se empezó ya, que ya terminó, empezó ya a hacer sus últimos papeles, y ya empezó, como ejemplo, por la poesía, y demás, que también, en esa época, porque creo que ese programa es de 2006, 2007, había un programa en la primera, programa un poco bizarro, pero bueno, los que somos de la época, a lo mejor nos acordamos, o no os acordáis, que es el coro de la cárcel, que él hacía, en la voz en off, él narraba, y demás, que es que me salió en Wikipedia, dije yo, coño, es verdad, o sea, no me acuerdo de la voz en sí, pero sí, se me acuerdo del programa, un programa un poco bizarro, como en España, hemos tenido muchos programas, y bueno, pues es eso, te da pena, porque nos ha, nos ha acompañado, en todas las películas, en sagas míticas, o películas no tan conocidas, pero por el, las conocido, por ejemplo, por doblar a los actores, por ejemplo, esta de la, Laura de la Araña, pues, dices, Morgan Freeman, tal, y ya dices, ah, mira, pues, porque es que yo creo que, Morgan Freeman, no ha sido, otro actor de doblaje, no, o sea, cuando ya, cuando él estaba bien, me refiero, no ha sido, más doblado, solo, creo que por Pepe, ya, porque estaba antes también, se iba entre Madrid y Barcelona, o sea, sí, estaba en la Araña de Barcelona, pero era habitual también en Madrid, o sea, se hizo un habitual, o sea, pocos papeles que yo recuerde, o que yo haya visto, no, no los ha doblado, no, no, ya, de Morgan Freeman, y yo, bueno, yo digo que, que yo, a mí me alegra siempre encontrármela en algún doblaje, y a mí también me alegra, siempre, cuando encuentro un doblaje nuevo, digo, anda coño, es de Barcelona, y digo, ahí está Pepe, gracias, 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 un beso, y yo creo que una que puso, que dobló, que entrevistó H.A. Mare Rosa Sola, salió una película, que ella hacía, ahora nomás el nombre de esta actriz con gafas, que hacía Mare Rosa Sola, Diane Keaton, puede ser, Diane Keaton, sí, pues, salía Morgan Freeman, y no sé si era Pepe, porque era un fragmento que ella hablaba, que hablaba Mario Luisa, pero no hablaba, o sea, hablaba Diane Keaton, pero no hablaba Morgan Freeman, y no sé si, si él, si salía en esa película, o sea, si dobló en esa película. No, no sé qué película es ahora, pero bueno, ya lo, lo podré. Es una, yo creo que desde 2000, 2010, no, al 16 no lleva, al 16 no lleva. Pues puede que sí, todavía le doblase, aunque yo creo que fue ya por, aunque se llamaba el personaje, creo que fue por 2013 que hizo ya esos últimos personajes, pero no estoy seguro. Pero llegó a doblar a Gandalf en el Hobbit. Sí. Y bueno, es que ese personaje, no puedes pasar. No puedes pasar. No pasaba. Que no he hecho eso. Eso es Pepe. Eso es Pepe. Ese es Pepe. Claro, es Pepe. Pepe. Ese es Pepe. De hecho es que la voz, la voz y tal, se veía que ya estaba rasgada y ya hecha pena, porque es que es una profesión que es muy jodida vocalmente y te dejas, a ver, te dicen aquí que si has visto Ocho Cabezas. Sí, hace mucho y la tengo que volver a ver. No sé cuál es. No, es Joe Pesci, comedia negra, un mafioso, no, bueno, un sicario que se pasea con una bolsa con ocho cabezas cortadas. Para que no le diga que es una entrega, una entrega, es una comedia negra, es divertida. Se deja en la voz. Sí. Bueno. De hecho, sabemos por H que el pobre algunas veces es sus directos. Pobrecillo. Otro que me encanta localizar en los últimos doblajes, o sea, que tenga mucho. Sí, o sea, yo flipé, yo flipo. Suelo hacer plataformas como Netflix o Disney Plus, que ya no las tengo, pero sí que cuando las tenía decía, ay, mira, si este es H. Bueno, a mí me jode porque todavía no le tengo pillado, pero yo tengo a mi colega, a mi colega Jos Gómez, si le pillo, a Héctor no le pillo. Es que a veces este, a veces no, en plan de, digo, a coño, si este es H. Los registros se cambian, es normal, se tienen que cambiar un poco, un poco la forma de... No, pero hasta míticos me fallan, a veces. Sí. ¿Quién era este? ¿Quién era este? ¿Quién era este? Y a veces me ha pasado con Beppe, lo siento. Por ejemplo, el doblaje en Madrid, ahora, como hay muchas series turcas ahora, casi todo el doblaje es en Madrid. Que yo he visto, por ejemplo, a Pilar Martín, que no sé si la conocéis, por ejemplo, la voz de Lili, como me conoció a vuestra madre, y ha hecho, hace a muchas protas de series turcas. ¡Oh! O sea, y hacía Hanna Montana, por ejemplo, mi generación, Hanna Montana, Raven, estas series de Disney Channel, y si dices, coño, si ya está, está. Y creo que de Barcelona también, porque alguno me suena. Pero más, más Madrid, porque David García, ya le suelo pillar por ahí. Escape, ya creo que, yo creo que también, no sé. Personas, que aquí son míticos, actores que aquí son míticos en Madrid, y están mucho en esa, porque como son series que, que duran mucho, pero no paran de echar series de estas turcas, pues, ahí, claro, se tienen que doblar, y la mayoría que es en Madrid. Eso no lo sabía, lo de las series turcas, que solo se da la manera en Madrid. Solo, a ver, yo las que he pillado, porque, tengo un don, no sé, tengo un don de, de coger y decir, ay, este, esta, que a lo mejor por nombre no, pero por referencia sí, porque me pasó contigo, que, te dije yo, una de, de los, de los Warren, antiguo, de los 90, que, que había un personaje, que era un abuelo, y digo, me suena este personaje, tal, y era el que hacía, el que narraba en una, en un capítulo de los Simpsons. Sí, de, lo acertaste. Sí, que dije, no sé el nombre, pero, sí, por referencia y tal, era Jesús, Jesús, sí, ay, no es Jesús Nieto, era Núñez, no, era, Julio Núñez, Julio Núñez, Julio Núñez, Julio Núñez, es que, es que, es que también hacía, también, era, era narrador, porque yo creo que hacía voces de narrador, yo creo, sí, sí, porque tiene voz, tiene voz de, de narrar, o sea, y hacía al principio de, de pesadilla desde Navidad, que era, la voz de no, que salió a principios. Sí, le ubicaste, le ubicaste por el narrador de, El cuervo en los Simpsons. y por el, y por el de pesadilla, porque es que es eso, ha hecho, yo lo que le recuerdo en esas dos películas, no era un personaje, era una voz en off, era una voz en off, es lo mejor que te sale doblar, porque no tienes que meter nada en boca. Sí, pero tienes que proyectar, ¿eh? Sí. O sea, tienes que, porque por ejemplo, Camilo García, hizo la voz en off, en La Bella y la Bestia, que yo no lo sabía, que yo no lo sabía, pero en el, en la entrevista que le hizo H, lo dijo, él la dirigió, él dirigió el doblaje, que fue la primera película Disney, de Disney, que se dirigió en castellano, que se hizo en castellano, se dobló en castellano. O sea, Camilo García fue el primer narrador, en España de Disney, en el cine, claro. Bueno, sí, aparte, dirigió, ha dirigido, joven, ha dirigido, por ejemplo, Alien, la primera. Sí. Y las de Star Wars. Y Pepe también dirigió, Pepe también dirigió. Sí, Pepe dirigió también. Sí, porque son, son actores, son actores, son míticos y demás, porque, que les ofrecen, ¿no? que den esa sabiduría, de cómo se dobla, de cómo tal, cómo dirigir, pues, por ejemplo, Camilo empezó pronto, pero, pero joder, pero era, era buen actor, ¿sabes? o sea, no era aquí que no entendía. Sí que dijo que se lo hizo al principio difícil, pero, bueno, no hay más que ver los resultados de doblajes que ha dirigido. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, Alien, eso es una pasada, que no sé si Pepe hace algún papel, no, ahora mismo no lo ubico, pero Alien es una pasada y Star Wars, otra igual. Ahora me pica la curiosidad revisarme a Alien, a ver si le pone voz a alguien, pero ahora mismo no caigo. Sí, sí, sí pone. Pues, sí, ay, es que son tantos que no me acuerdo. creo que es el negro. Sí. Sí. Ya hace poco, sí, le pone voz, exacto. Sí, ese es el negro, sí. Claro, que eran tantos personajes y es una peli que no la he visto hace mucho, que la primera vez que la vi fue hace poco, hace pocos años, entonces, pues, la única, el único nombre que me acuerdo es de, es de la Teniente Ripley. Entonces, no, es de, pero, es el malo de, de eso se vive dos veces. Bueno, que coño, el único negro que hay en la nave. Sí. Ahí está. Más fácil. Que luego ya, sí, luego ya, luego ya salen en las demás y hay más, pero, bueno, no, a ver, el alien también es negro, así que. ¿En dónde? Que, bueno, no es el único negro porque el alien también es negro. Es falla. Blood twist. Sí. Ah, que se me olvidaba, que, por favor, mirad la Hora de la Araña, tiene un blood twist muy cojonudo. O sea, que yo en su momento dije, ¿qué cojones? O sea, te la meten, iba a decir, te la meten doblar, te engañan un montón. Te engañan un montón. Y no puedo decir más que eso sí que es spoiler. No, no, no. Porque eso es la clave de la peli. Que luego no sabes por qué, o sea, te sabes el blood twist pero no sabes por qué pasa eso, por qué esa persona, no te lo explica. Yo he pensado, no me acuerdo por qué. En la hora, claro, no te lo explican. Yo la vi hace poco y yo creo que no lo explicaba. Que yo era esa duda, o sea, yo ya me acordaba de que había un blood twist pero esa duda de lo explican, no lo explican. no sé. Exacto. Cierto, era Camilo. El capitán era. Capitán Dallas, sí, en el octavo pasajero, 1979. Ha llovido, ha llovido. Sí. Bueno, pues a mí ya no me queda nada más que contar de este hombre. Pues a mí tampoco, la verdad. Para terminar, pues eso, ha sido un grande. Sí, lo sigue siendo. Lo sigue siendo porque no lo vamos a olvidar jamás porque nos ha dejado todos sus pelis son legados, por así decirlo. Todas las pelis que ha doblado y cosas que ha hecho. Os recomiendo un corto que se llama Parasonia, creo que era la muchacha. Que ahí salen todos en Madrid, entre Madrid y Barcelona y sale él haciendo la mítica escena de Cadena Perpetua que era una película que le gustaba mucho, por cierto, que lo dijo en mi documental, que era una película que él tenía con mucho cariño y el actor que más cariño le tenía era Muga Frima, como hemos dicho antes. Y es que le ves que está llorando, o sea, le ves que va a llorar. O sea, que cuando se lo hace ves que está a punto de llorar porque el corto es emotivo, por así decirlo. Entonces, todo el lore y tal, pues claro, pues ayuda y encima es una película que también es un personaje que la vi como en 2021 por primera vez y se convirtió en una de mis favoritas y el personaje me encantó. O sea, estaba angustiada en plan que no le pase nada, que no muera, que no le pase nada porque me encantaba. Sí que es verdad que en esa peli Tim Robbins es el, creo que se llama así, el actor, es el protagonista, obviamente, pero yo por ejemplo me enamoró el personaje de Morgan, de Morgan, Red creo que se llamaba, o sea, lo tengo apuntado pero bueno, como ya. Sí, y bueno, pues eso, pues he estado, no sé cuándo haremos el próximo, intentaremos en el próximo a una actriz, que yo tengo alguna ahí pensada, pero eso sí tenemos también que porque se ha hecho antiguas, antiguas, por ejemplo, hizo el Mago de O hace, o sea, de hace años mil, películas de hace años mil, entonces ya, por privado ya, ya te iré diciendo. Ya, ya iremos maquinando cosas. Ya. Sí, si este gusta pues haremos más. Sí, sí, por, bueno, no, aunque los que se hayan metido, sean pocos, sean muchos, bienvenido seáis y luego pues ya cuando se termine compartirlo o si queréis los que no os hayan podido, como Pedro creo que dijo que le va a ver diferido con el cinefilo y bueno, pues eso, pues ha sido un placer, es el primer directo que hago, o sea, esto me gusta muchísimo, pero bueno, creo que no ha salido. Ha estado muy suelta, ha estado muy suelta. Sí, pues soy muy vergonzosa, iré como, como ya lo del croma ya sé cómo va y tal, pues iré poniendo vídeos y tal de pelis y tal de pelis que tengo en físico e iré hablando de ellas y tal, aunque me tendré que hacer un guión porque ya, porque así sin más no, me trapo y demás. No, y yo. O sea, tengo que tener un poco en memoria. Ay, yo que he tirado de memoria, a mí me gusta en plan, dejo esto, de mal vida o no sé qué, y ahora me acordaré en plan, tenía que haber dicho esto y esto. Sí, pero ha sido, ha sido una charla porque, o sea, no pensábamos que iba a durar tanto, nos lo hemos dejado llevar por, por hablar de él y tal. Muchas gracias y bueno, pues eso, pues ya os iremos diciendo, no sabemos cuándo, porque David también está ahora muy liadillo con sus cosas. Sí. Que dentro de nada se estrena en film y su su peli, un bucracken. Ahí está. Que yo, joder, me sabe mal lo de en el film y pero bueno, aún así, apoyarlo y demás porque el trailer la verdad es que pinta bastante bien. Y parece una cosa pero, pero a lo mejor se lleva sorpresas a alguien. No lo sabemos. Ya, ya me diréis todos el día 15 cuando la veáis. Sí, porque nada, o sea, que cuánto, dos semanas siquiera. Doce días, doce días. Doce días. No, no, no. Estás ya contando. Sí, doce, doce. Estás como... Sí, doce días. Como ya Jack Skellington en cuanto a Navidad en plan contando los días. Y bueno, pues muchas gracias a los que habéis estado. Gracias a todos. Y a lo que lo veáis después y nada, ahora miraré a ver cómo se guarda porque es otra. No, esto se... Ahora no se... Esto tarda un rato en guardarse porque yo pensé ay, no se grabó ninguna de las pruebas pero al... Mañana ya lo tendrás guardado. Yo espero saber qué tal ha salido la captura. Se me han colado unos pocos mensajes de WhatsApp así que los tendré que censurar. A mí no se me han visto. O sea, yo no los he visto. O sea, mi pantalla no... No, 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 en mi teléfono pero tendré que... Claro, no. Tú te verás a lo mejor yo me veo abajo y tú te ves arriba. Es que yo me veo arriba por eso de... Yo te veo arriba. Claro, por eso. Así que nada, pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado y ya os traeremos porque queremos reivindicar a estos grandes estén o no estén porque también habrá... Te digo que hay uno que antes de que se nos vaya porque tiene una enfermedad muy jodida pues quiero... Quiero hacerle... Y si le llega pues ojalá que es muy difícil pero ojalá porque claro, somos personas que somos pequeños canales por así decirlo aunque David tiene su trayectoria pero yo por ejemplo pues se me dio cuenta pequeña acabando en... Llevo cuatro meses tampoco llevo mucho pero bueno estaría guay que a alguien le llegase alguien de los que familiares y tal de estos grandes pues pues le llegase porque también pasa como Pepe ese hombre que ya lo sabré porque no quiero polear es un grande es un grande porque ha hecho todo ha hecho todo o sea ha hecho hasta imagen que de imagen en doblaje a lo mejor no la tienen muy abocada a mucha gente pero en imagen sí entonces pues pues eso pues muchas gracias David y a ti y ya nos veremos en otro momento hasta luego hasta luego próximamente continuará hasta luego chao 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 Gracias por ver el video